Festejamos hoy el nacimiento de nuestra patria, la revolución de mayo, con la cual nuestra patria se independizó y pasamos a ser argentinos. Faltó un poco más para la independencia, pero esta fecha patria para nosotros es muy importante porque marca la lucha de un grupo de patriotas que querían su independencia y querían la libertad, así que realmente es muy importante. Importante la presencia de distintas delegaciones escolares. Sí, además la presencia de los chicos que vinieron disfrazados, abanderados, la verdad que tuvimos que hacer acá por la inclemencia del tiempo. Hoy salió el sol, pero bueno, no estaba muy seguro si se largaba a llover o no, así que ante la duda hicimos el Polideportivo, que es un hermoso lugar, pero realmente agradecido con la gente que vino, que participó de este acto, que para los argentinos creo que es muy importante, porque rememora un pie hacia adelante de nuestra patria, digamos. En estos días, en estos tiempos de democracia, es importante la presencia de un pueblo en un acto como este. Totalmente de acuerdo, en eso te decía, uno ve, canta el himno y parece que es una fecha especial, ve los colores y es algo especial que nos ayuda a todos a rememorar esos momentos difíciles y especiales que vivieron estos patriotas hace 207 años.